La parte experimental que nos autoriza, que nos da LENAR, fue haber presentado el proyecto del plan estratégico, en el 2012, los últimos cuatro meses del año. Esa fue la primera experiencia con cuatro centros regionales. Y en el año 2013 y 2014, es decir, apenas dos años atrás, ya completamos con los ocho centros regionales en la etapa de detección y de selección de talentos y comenzar con el trabajo de desarrollo desde la propia región. ¿Con qué volumen de jugadores se está trabajando, Hugo, en este momento? Y en este momento, bueno, el centro es abierto y allí evalúan a quienes presentan todas las, digamos, el perfil de un jugador talento, o sea, por la parte de la antropometría, características físicas, características técnicas, tácticas y psicológicas también, en cuanto al deporte. Y comienza más o menos con un promedio por cada centro regional, algunos más de 80 hasta 100 chicos, en dos años de edad, ¿no? Que son los que inician con 13 y con 14 años y después se va sumando cada año una edad más baja. Actualmente, en la categoría 2000 y 2001, que es la edad hoy central y la que va a llegar al 2018 inclusive con los Juegos de la Juventud, estamos en los ocho centros del país, de nivel 2, que le llamamos, que ya son chicos que han pasado dos periodos de selección y de evaluación, 400 chicos, 200 más o menos, 270 son mujeres y un poco más, 220 son varones. Claro. Ahora, pensando en los Juegos de Buenos Aires 2018, por supuesto, qué gran noticia para el Bits, pero qué mala para el Indoor, porque era ideal para ahí ya poner en competencia a los pibes que van a ser la selección argentina de la próxima década, ¿no? Sí, nos cortó un poco el entusiasmo, pero indudablemente que de alguna manera era previsible por lo que apuntan los Juegos Olímpicos de la Juventud, en los deportes colectivos tienen todo ese perfil, pero nosotros desde el programa y con reuniones que hemos tenido con el Comité Olímpico y especialmente con el ENAR, hemos acordado que este proyecto que ya se viene desarrollando y con la categoría 2000 y 2001 lo vamos a llevar en forma paralela. Este año seguro vamos a trabajar todo el año y vamos a hacer el programa Indoor y a partir del mes de noviembre ya se está definiendo la continuidad entre noviembre a marzo del 2016 con modalidad beach, pero básicamente contando con los mismos jugadores que están seleccionados como talento, como perfil. Se irán agregando algunos más que aparecen en esos lugares donde como en el sur, por ejemplo, Viedma y toda esa parte, se hace bastante más beach durante el verano. Pero la certeza es de que el programa para Indoor lo vamos a continuar, por lo menos hasta el 2016. Hugo, ¿cuándo debería plasmarse todo el laburo de Projan en estos años ya en materia de inserción internacional? ¿Podemos pensar en la próxima camada de juveniles, por ejemplo, en el año 17? Es muy buena la pregunta, Hernán, porque justamente nosotros la categoría 98 que acaba de cumplir los 16 años del año pasado fue la categoría KS que estuvimos en Colombia, en el sudamericano de Colombia, donde anduvo muy bien en general, pero salvo con el equipo de Brasil, donde en la final indudablemente que mostró una cantidad de jugadores de mucha potencia, con mucha velocidad y con buen trabajo. Y encima jugadores a nivel de clubes, ni siquiera en una selección. Y son jugadores, claro. Son jugadores de clubes, es algo que no se terminó de... No se sabe. Yo no lo conozco ni lo pudo saber si tenía algún jugador de refuerzo de otro club, o era solamente todo peinero. Pero evidentemente que esos chicos, los 98, hicieron un muy buen trabajo y son de muy buena envergadura, el promedio. Nosotros le hemos pasado ya en una reunión final del año pasado, en diciembre, al equipo técnico masculino y femenino de las selecciones... Bueno, desde los jefes técnicos estuvieron Raki, estuvo David, y estuvieron los entrenadores de la juvenil, Cocho y Chillo. Y ya es para que a partir de este año, esa edad que sería la 17, el año 17, primer año de entrada de los juveniles a lo que serían los mundiales, ya poder empezar a trabajar un poco con la idea de que a lo mejor sería una edad propia. Es decir, los 17 años, en este primer año, deberían que trabajar con concentraciones propias. A esta categoría, algo como está haciendo rugby, por ejemplo, incluso algunos de básquet están haciendo de este primer año de aproximación, y a partir de allí empezar a seleccionar para sumarlos al proyecto de juvenil. Como juvenil siempre va a los mundiales con edad vencida, indudablemente que no va a llevar a un chico de 17 años pudiendo llevar a uno de 19. Pero ya están, la primera camada de los 98 son 16, 18, 18 varones y 18 mujeres, que fueron seleccionados desde el año 94 a la fecha, fueron los primeros que ingresaron. Están ya a disposición y hay algunos muy buenos exponentes y hay también un buen perfil antropométrico. En este sentido, Hugo, me imagino que estás un poco menos preocupado que el resto del ambiente, con conocimiento de causa de cómo se está nutriendo el jambor argentino de cara al futuro próximo, digamos a corto plazo. Sí, es bueno vivenciar todo esto, también, por supuesto, uno siempre quiere tener un poco más, y bueno, es lo que estamos tratando de conseguir en aunar criterios, en sumar gente que se sume a este proyecto, lo que trae de bueno es que es un poco más que encontrar algunos jugadores buenos que sumar para las elecciones futuras, sino que es desarrollar más o menos armónicamente el jambor en las distintas regiones del país. De alguna manera, por ahí se ve ya en algunas de las selecciones cadetes juveniles que están en estos torneos argentinos, en donde algunas selecciones que reúnen tres o cuatro chicos de los talentos que trabajan también con este programa, tienen mayor volumen de entrenamiento, más participación, van mejorando su performante en los torneos frente al referente lógico que siempre es Femmeval. Entonces, ahí esa es la medida que tenemos para el desarrollo a nivel nacional. Y luego, el desarrollo a nivel internacional lo estamos teniendo en menores mujeres, por ejemplo, ahora con Paraguay. Y de alguna manera aparecen otros equipos de Sudamérica también haciendo lo suyo. Es muy interesante, es muy lindo porque se puede llegar a tener un nivel sudamericano en la categoría formativa que pueden ser muy buenos peces para acercarse al alto rendimiento futuro. Pero sí, somos optimistas. De todas maneras acá hay que trabajar mucho. Por lo tanto, los entrenadores de base en esto son fundamentales, por eso es que cuando se hacen las concentraciones invitamos siempre a que vayan los entrenadores de los chicos, sobre todo en el interior, que siempre están más alejados de todas las actualizaciones. Y bueno, que tengan contacto directo con los coordinadores, con los entrenadores nacionales. Y de a poco esto tiene que ir dando su fruto. Lógicamente, es muy difícil conseguirlo, Hernán, en una camada. La ilusión era ver estos chicos, 2000 y 2001, en el 18, ¿no? Pero de alguna manera lo estamos viendo y nos han prometido que la parte de experiencia internacional, en torneos, qué sé yo, como Granolier, como Péramo, estas cosas, que estos chicos de la categoría cadete para pasar a juvenil lo puedan seguir teniendo. En definitiva, acá hay lo que dicen todos, ¿no? Hay que formar atletas. El tema de la parte física de los jugadores y las jugadoras nuestras, es materia pendiente desde el inicio y es materia muy importante en este periodo de trabajo que estamos haciendo nosotros. Y la otra es el volumen de trabajo y para eso tanto tiene que haber decisión política, que la hay, y tiene que haber también recursos económicos, porque estamos haciendo un esfuerzo, pero todo lo que el ENAR ayuda y pone, que no es poco, en realidad no es suficiente para poder cumplimentar este programa al 100%. Hugo, primera conversación, por supuesto nos vamos a seguir encontrando, gracias por este contacto, sumamos un elemento también que nos acerca a otra visión, otra óptica de este panorama, particularmente en la relación de fuerzas con Brasil a nivel panamericano, pero también un dato que no es menor que estás mencionando vos, la posibilidad de descentralizar el jambor argentino, ante la imposibilidad de tener una liga nacional, por lo menos tener centros que permitan desarrollar a las distintas regiones de nuestro país. Te agradecemos enormemente este contacto y por supuesto estaremos al habla pronto. Siempre estoy a disposición Hernando, sabes que no me gusta ir a hablar por sí solo, simplemente cuando es necesario y están conmigo a disposición y con los especialistas que tenemos en el equipo de trabajo, que también pueden decir lo suyo y también tienen que indudablemente hacer, mostrar el trabajo que se está intentando llevar adelante. Y lo último, y perdóname porque sé que es multigrano, pero no quiero dejar de decir esto, Cocho López siempre está muy preocupado con el tema de la falta de competencia y es totalmente cierto. Lo que pasa es que la competencia que hay actualmente nacional no tiene un nivel como para poder decir que con la competencia se va a mejorar el rendimiento. Pero nosotros con este año vamos a hacer una experiencia, que ya te invito y lo digo que la vean. En julio ya hemos cerrado prácticamente la organización del primer torneo argentino de selecciones regionales Projan 2018, que serían las clases 2000-2001 con chicas y varones. Es un test, es una prueba piloto que la vamos a hacer en el embalse con seis equipos de seis regiones. No va a haber selecciones de federaciones, sino de regiones. Y si esto da resultados que creo que tiene que darlo, van a ser cinco días, van a jugar un partido por día, van a entrenar por la mañana como si fuera el sistema internacional de entrenar a la mañana, jugar a la tarde, van a hacer trabajos específicos con la parte física. Y si esto anda bien, puede ser una puertita para lanzar una competencia nueva que pueda ser al estilo de una liga, pero con selecciones regionales de desarrollo. Esto se lo estoy adelantando. Y lo vamos a seguir desarrollando, Hugo, porque estamos ya en el cierre, nos quedan diez minutos de programa y nos quedó montanoso. Un abrazo grande, saludo a todos. Gracias, un abrazo para Hugo Pécile desde Córdoba, el coordinador del PROJAN. En este capítulo 3-2-3 dejamos de primera que está volando y que le queda un montón de contenidos. Hay que decir que la selección juvenil tiene una gira prevista por Eslovenia como paso previo a jugar en el Mundial de Rusia. El Mundial que se juega en agosto. Argentina va a estar en el grupo D junto a Francia, Eslovenia, Brasil, Japón y Túnez. Y a ver, decimos ese grupo, ¿tanto ligaron? Sí, porque en los otros hay todos europeos y uno extraeuropeo. Claro, las otras tres zonas tienen cuatro europeos. En el grupo A, Hungría, Suecia, Corea, Polonia, Chile y Serbia. Pobre Chile, ¿no? Cuatro europeos y Corea. Y en el grupo B, España, Noruega, Alemania, Islandia. Cuatro europeos, Egipto y Venezuela. Según Egipto, claro. Y completamos en la C, Dinamarca, Suiza, Suiza, Rusa, Rusia, Croacia, Argelia y Hectar. Tremendo, tremendo. En este caso podemos agradecer que nos tocó una zona más amigable. Francia y Eslovenia como europeos. Quizá Brasil lo ponemos también en el lote de europeos. Y ahí aparece la oportunidad con Túnez y Japón, que tampoco son pan comido. De hecho, Japón nos ganó en el Mundial de Hungría 2013. Bien, vamos avanzando a los cachetazos porque ya nos estamos yendo. Bloque Mundo Handball con información internacional pasó de todo esta semana, ¿no? Yo, Pedro, como hablábamos hace un ratito. Yo, Silva, sí. Yo, Pedro Silva. Ahí está, perfecto. Bueno, que jugó en Barcelona B. Fue a Demar León y ahora al Chamberí. Tremendo. Terrible. Y el Villa de Aranda está interesado en Rangel Rosa. ¿Quién es Rangel Rosa? El arquero de la selección juvenil brasilera que atajó en la junior. Ya se va a ir a jugar a Sobalo. Ya se va a jugar a Sobalo. Un arquero de la selección juvenil brasileña. Rodrigo Salinas, el surdito chileno. Balnantes, ¿no? A reemplazar a Maqueda. Así es. Bien. Se jugó la IHF Trophy Panamérica en Colombia. En una competencia para junior masculino de 21 años y femenino de 20 años. En varones ganó Colombia, que le ganó la final a Canadá 38-33. En mujeres ganó Guadalupe. Mirá vos. A ver. No, es el colegio. Claro, el colegio no es. Pero, a ver. Está Paes ahí jugando. Mirá lo que generó Paes ya en Guadalupe. Un bolon que hizo. Es una colonia francesa en donde el handball es profesional en gran parte. Sí. Venció a México 37-31 en la final. Bien. España cita a una brasilera naturalizada española. Epa. Encima, no cualquiera, ¿no? No. Darly Sogby de Paula, 33 años. Una arquera que está atajando en Francia. Y ya jugó para Brasil los Juegos Olímpicos del 2004 y del 2008. Claro, los dos. De Atenas y de Beijing. Creo que lo último que jugó fue en 2011, ¿no? Que después, bueno, ella era la compañera de Chana, ¿no? La histórica dupla que después es reemplazada por Barbie. Después aparece Maiza y se da la renovación. Pero ahora va a jugar para España. Ya es grande ella, ¿eh? Tiene 33. 33. Claro. Bien. Se jugó a modo de Final Four la final de la EHF Cup. Sí. El Fuxo de Berlín venció en la final 30-27 al Hamburgo. Tres goles de Ike Romero. Y esto marcó el retiro internacional de Ike Romero. Ajá. Noruega anuncia una gira por Brasil. Vienen las noruegas a jugar a Brasil, claro. La selección femenina de Noruega. Va a jugar el 12 y el 14 de junio unos partidos test match con Brasil. Que bajen, che, páguenle un vuelito, una escala para Buenos Aires, ¿no? Y a modo... Imagínate ver a Heidi Loque. Bueno, creo que igual se está recuperando una relación Heidi, pero... Imagínate ver a Azuland, la Luciana Mendoza de Noruega. A modo curioso, ¿no? Sí. El cuerpo técnico de la selección de Noruega está por nueve personas. Claro, sí, sí, obviamente. Y bueno, muy curioso el que puede ver el videíto en donde Amin Benur, Banur de Túnez, en un partido por la liga tunecina, le mete una patada a un contrario. Pateó un jugador, Banur. Sí, pero mal, ¿eh? Le puso un fútbol, mal, mal. Mal, mal, mal. Y bueno, está el videíto en la página de Mundo Humble, 10 fechas. 10 fechas. Bien, muy bien. Que piensen, que reflexionen. Listo, amigo. Estamos entonces ya cerrando esta historia. Vamos, derecho, sin pausa, a lo más importante de inferiores y de ascenso. Y ya se prepara Santi Peñalosa. Díganos más. Bueno, en inferiores. En infantiles, Sideco y Ferro son punteros con 18. Sideco venció 25-15 a Lanús. Y Ferro 44-4 a Universidad de Luján. Estamos hablando de inferiores damas, ¿no? En menores, Sideco y Sedalo mandan con 18. En cadetas, vamos rapidito, los punteros son River y Estudiantes. Ganaron los seis partidos que jugaron este domingo. River le ganó a Mitre y Estudiantes a Villamodelo. En juveniles, perdió el puntero Sedalo, que cayó con Vicente López. Ahora suma 16 puntos y comparte el liderazgo con Estudiantes que derrotó a Villamodelo. En junior, Mitre suma 18 puntos y está solo en la punta. Muy bien. En inferiores, caballeros. En infantiles, Sideco venció a Colegio World y a Universidad de Luján en un partido que adelantó. Y con un partido más jugado, suma 21 puntos. Con seis jugados y todos ganados, lo sigue Dorrego con 18. Muy bien. En menores, dos de los punteros jugaron entre sí y River venció 38-28 a Sedalo. Con esto, River suma 16 y comparte la punta con Quilmes, que venció a Universidad de Luján y Lomas, que derrotó a Estudiantes. En cadetes, ganaron los tres punteros, Ferro, River y World. Ferro a Luján, River a Sedalo y Colegio World a Sideco. En juveniles, hay dos equipos que ganaron todo lo que jugaron, Ballester y Sedalo son los punteros y se van a enfrentar entre semana por el tema de que se viene el Nacional de Cadetes en Bariloche, entonces adelantan el partido. Muy bien. Y en junior, el único equipo que no perdió es Lomas, esta vez venció 32-29 a Estudiantes. Acá me aclara Laurita Jena, que está en todas, dice, ¿sabés qué crack nació en Guadalupe? Me dice, la roca Dinard. Didier Dinard, el ya entrenador de Francia junto a Claude en esta. Bien. Primero, caballeros. Vamos al ascenso, dale, que metemos patas. Primero, Argentino Junior con 17, defensa y justicia. 16, Mitre con uno menos jugado, 15. Argentino Junior derrotó 34-17 a Dorrego. Muy bien. En primera, damas, punteros Lanús y Ballester, como decía Leticia Brunati, ¿no? Lanús está a un nivel de Liga de Honor y en los resultados se nota. Venció 28-15 a River. Ajá. Y Ballester, 26-16 a La Guay. Sí. En segunda, caballeros, Sideco es el puntero con 17, a pesar de haber empatado el partido de visitante con Vélez en 28 goles. Ajá. Segunda dama, Municipalidad de Lomas, es puntero con 18, derrotó de visitante 22-18 a Lanús B. Tercera, caballeros, Villa Modelo, manda con 17 puntos, derrotó 28-14 a Guadalupe. Pero, Luján y Argentino Junior tienen un partido suspendido entre ellos, el que gane va a ser el puntero. En la tercera dama, Sedalo B, las viejas son punteras con 18 puntos, derrotaron 28-18 a Racing de local. Tienen afán en las viejas, eh. La cuarta, caballeros, Aux tiene 18 puntos, Lomas B tiene 17, Aux derrotó de visitante 36-26 a Lanús B. Y Lomas empató con Banfield. En la cuarta, damas, Aux también es puntero, derrotó 24-11 a Defensores de Moreno. Y en la quinta, caballeros, Don Bosco y La Madrid son los que están con 18 y mandan. Lindo partido, jugamos a hacer con los pibes de La Madrid, buen equipo, va a seguir creciendo La Madrid, pero se pegaron flor de sustito con los viejos, eh. 100 kilos promedio, 40 kilos de 40 años, eh. Ahí está bancándose la calamar. Bueno, viene Peñalosa, única cámara, porque palmó todo lo demás Peñalosa. Por lo menos quedó la cámara donde están ustedes dos, eh. Pero ahí te vemos, Peñalosa. ¿Cómo andás? ¿Cómo va, Hernán, Julio, Cintia? La verdad que estoy peleando último momento con las cámaras que de repente se apagaron todas. ¿Cómo es esto, no? De repente anda, de repente no. Esa sí es la tecnología incontrolable. Pero lo que no es incontrolable es Peñalosa. Diga. Arrancamos con los cumpleaños este jueves. ¿Qué rompiste, cantora? Está peligroso. Dale, dale. Dos cumpleaños, el gran Matías Escovenas. Sí, Matú. Actualmente en el Piñeiro cumplirá años. ¿Cuándo cumple? 28 tenemos. ¿Cuándo? ¿Cuándo el jueves? El jueves. Pensaba si lo festejas jugando contra sus compañeros. No, a vos no le cae. Habría que ver si no le cae. Revisalo, dale, el 21. Bien, y también el día jueves, Rocío Cabaña, jugadora de Cint Moreno en la liga, también cumpleaños. Día viernes, Pilar Romero, de Estudiantes de La Plata en Liga de Honor, cumpleaños. Sí. Día sábado, Juan Martín Clavijo. Sí. De Ballester, cumpleaños. Y el domingo... ¿Qué es de la vida de Clavijo? Vaya sábado. ¿Qué es de Ballester? Hay que averiguar. No le tiene un muerto al aire el pibe y no sabe. Qué arquero. Qué arquero. Muy bien. Y el domingo cerramos, el domingo 24, con Jessica Merlo, arquera de Vicente López, que cumpleaños. Lo festeja Matías jugando contra el luterano, ¿no? Contra el luterano. Bien, tranquilo. Comenzamos con las noticias en sociales handball. La IHF realizará partidos de exhibición frente al Comité Olímpico Internacional para presentar el beach handball. Ajá. De cara a lo que serán los próximos Juegos Olímpicos, veremos cómo tomará esto el Comité Olímpico y sí, el beach handball podrá ser olímpico en los próximos años. Cinco brasileros citados. ¿A dónde? Para este partido. Para ese, claro. Y bueno, son los campeones del mundo de todas las ediciones, dale. De cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, Entre Ríos presenta un centro deportivo de alto rendimiento, con mucha infraestructura en camino de construcción. En la que se puede ver ya imágenes vía Facebook y en otras redes sociales, con lindo lugar, muy amplio para no solo el handball, sino también para todo el deporte. Muy bien. Una cancha de handball que dicen que va a estar muy bien equipada. ¿Dónde, exactamente? Te lo averiguo bien. ¿En qué provincia? En Entre Ríos. En Entre Ríos. Perfecto. Así es. Bien. Una cancha de handball con las medidas perfectas para cualquier competición internacional. Bien. Vamos con una de las últimas noticias. Habló Martiniano Molina. ¿Qué dice el loco? Tanto tiempo. Ex jugador de handball. Sí, crack. Muy bien. Que fue bastante duro con el deporte teleotextual. El deporte de alto rendimiento. Así es, de alto rendimiento. Ha dicho que, obviamente, el deporte de alta competencia a veces se transforma en anti-salud. Mirá vos. Dice el arquero. El jugador de handball. Sí. A pesar de que sea hipercompetitivo, obviamente, y divertido para ver. Dice él que... El loco fue lateral izquierdo, fue pivot. No, realmente era una tromba, ¿no? Pasó por todas las posiciones. Y también afirmó que se mueve mucho dinero, muchísimo poder y muchísimos intereses. No, está hablando del handball, obviamente, claro. Así es, el deporte de alto rendimiento. También dice, obviamente, que muchísima gente se muere de hambre y no conjuga con todo el dinero que se mueve. Hay que ver la nota, por ahí parece un poco forzada, como lo estamos planteando en un par de segundos. El loco es un tipo con una conciencia social y ha hecho un viraje en su vida muy consistente. Todo lo que dice, después, todo eso tiene correlato con su accionar. Un tipo muy, muy piola, mucho más piola de lo que la gente del ambiente de handball específicamente conoce, sabe y cree. Así que, por ahí, acá queda un poco descontextualizado tirar así un par de frases sueltas. Pero la verdad que hay que escucharlo, hay que leerlo loco, que tiene todo bien acomodado ahí arriba. Bien, y cerramos con uno de los afiches que estuve viendo hoy, esta semana, vía Twitter. La gente de Cultural Handball, el equipo de Sarandí, ha subido a su cuenta de Twitter y se ha sumado al hashtag Ni Una Menos. En contra de la violencia de género, la llevó un poquito al deporte y al handball, obviamente, para sumarse muy bien a esta campaña. Muy bien, muy bien. Listo, estamos, ya estamos entregando en hora 3.01. Ya está la gente de Deportemas, que se viene a hacer su envío diario. Julio Cantore, que se mejore, ¿no, viejo? Está ahí con algún temido, algún achaque, ¿no? Algún achaque de rejez. Bueno, gracias Julio Cantore, gracias a Santiago Peñalosa. Vos fijate, la cobarde salió corriendo. Yo le dije, tenés que saludar en la apertura y en el cierre a la gente que te vea por la cámara. Y se tomó el palo. Se encontró alguna tarea, no, tengo que ir a bajar el programa arriba. Se fue Cintia Soja del estudio. Revivan este programa en un rato a través de handballdeprimera.com. Amigo. Buena semana. Buena semana para todos. Chau. 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 ¡Suscríbete!